Vamos nuevamente para revisar otro concepto de pensamiento en esta lista primaria de 100 elementos, 99, 100 elementos que tenemos. ¿Para qué? Para que podamos pensar mejor, tengamos mejores estructuras para el pensamiento, el conocimiento, los valores, además de los conceptos que nos ayudan a realizar mejores proyectos, mejores acciones e incluso a sentir de manera más profunda, a que esas emociones sean valoradas realmente con un concepto mucho más profundo y con una posibilidad mucho más profunda y positiva, por supuesto. Hoy nos toca revisar el concepto 82. El concepto 82 se corresponde con la sabiduría, un término muy complejo como vamos a ver y que resume quizás el poder del saber, con algunas diferencias que ya vamos a realizar que tiene con el conocimiento, el conocimiento como mucho más académico, mucho más elaborado, mucho más, mientras que la sabiduría, y esto lo han dicho muchos, muchos pensadores, muchos filósofos, mucha gente muy reflexiva, que el conocimiento se adquiere probablemente en la escuela, en las universidades, pero la sabiduría se va adquiriendo con la vida, con el vivir, con el entregarse realmente a la experiencia y a las vivencias que significa la vida humana. Cuando nos damos cuenta de esto podemos, más allá de la definición de la Real Academia Española, que pone que la sabiduría es el conocimiento más alto, es el grado más alto de conocimiento, nosotros evaluamos que la sabiduría viene a completar cuando un ser humano, una personalidad o un grupo llegan a ese conocimiento que va más allá de lo que se puede percibir por el hecho de tres acciones, tres acciones muy concretas que probablemente tiene toda gente que tenga un alto nivel de sabiduría, toda gente y todo grupo hecho por esta gente, por supuesto, es la capacidad primero de observar, todo el que tiene sabiduría sabe observar, una percibir, sabe tener en el elemento de la sensibilidad, inclusive del sentido psicológico, de la perspicacia, pero además de la sensibilidad que permite captar el mundo en toda su magnitud, en todos sus estímulos, por supuesto, esta observación viene a formar parte integral de esa mesa de tres patas que a nuestro juicio es la sabiduría. La sabiduría entonces es saber observar, tener el conocimiento que genera la observación. En segundo nivel, el segundo verbo fundamental para la sabiduría y que muchas veces la gente que no lo hace se frena en toda su sabiduría está en la sistematización, que es la organización, que es la capacidad que tenemos para darle un sentido de relaciones de sistema a los datos observados. Cuando sabemos sistematizar, ya sea por conocimiento adquirido en una escuela, en un bachillerato, en una universidad o sea en la vida cotidiana, cuando sabemos sistematizar, es que sabemos utilizar la inteligencia para poder relacionar. Y este punto creo que es básico y ese es un punto que mucha educación, para el saber, falla. No enseñan a la gente, no enseñamos a la gente a sistematizar, a unir en relaciones bien, pero bien originales, bien novedosas, porque en el mundo, en la naturaleza, llegamos a creer que todo está relacionado con todo, todos formamos parte de un solo sistema. Y esta sabiduría que viene del conocimiento, del conocimiento ese consciente o el conocimiento inconsciente que no nos damos cuenta, pero que está a manera, ahí está funcionando a manera de intuición, por ejemplo, que lo podríamos considerar el conocimiento acumulado, cuando nos damos cuenta de esto, realmente pensamos que enseñar a sistematizar, concienciar la sistematización puede ser un gran paso a la sabiduría. De hecho, lo hace muchísima gente que no tiene academia y que sistematiza de manera muy profunda, muy inteligente, muy novedosa y muy práctica. Y eso enseña a bien vivir. El tercer verbo está en la evaluación. Y en la evaluación surge como punto fundamental el tener criterios básicos, sobre todo para evaluar algo que es tan complejo y que a lo mejor el mundo de la academia lo rechace un poco, pero el mundo de la sabiduría lo tiene que aceptar, que es la diferenciación entre bueno y malo. Es decir, esto es bueno, es conveniente, es bueno, termina siendo bueno, termina siendo moral, termina siendo ético, o por el contrario, termina siendo muy malo. Ese, entonces, esa sabiduría generalmente se asocia, no como el conocimiento, que puede ser un conocimiento para la maldad, la sabiduría generalmente no se asocia como una sabiduría para la maldad. Generalmente, cuando a alguien, a una persona o a un grupo, se le califica de sabio, probablemente este sabio tiene una connotación que está muy ligada al bien, no es sabio para el mal. Probablemente lo que diferencia a ese conocimiento malvado de la sabiduría, que consideramos beneficiosa y positiva, está en el simple hecho de tener un fin positivo, un fin constructivo. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que puede ser y de lo que es la sabiduría, bueno, empezamos a entender que la sabiduría va mucho más allá del conocimiento y que hay que cultivar para ser sabio, para alcanzar la sabiduría, esa sabiduría de la madurez, o esa sabiduría que inclusive se da en etapas anteriores, por ejemplo, de una vida humana, es alguien que, sin duda alguna, sabe observar a través de unos sensores muy, muy buenos, sabemos, sabe sistematizar a través de una inteligencia privilegiada y cultivada, en la cual es básico, son básicos los conceptos y las relaciones que surgen entre ellos, y también es básico evaluar, y sobre todo evaluar, más diría yo esto, en una opinión personal, más que con criterios morales, con criterios éticos, es decir, con criterios de gran trascendencia, criterios que cultiven y manejen como valores fundamentales, por ejemplo, la vida, la dignidad. Entonces nos damos cuenta que hay muchísimos autores, filósofos, que han hablado de esto, de la sabiduría, de que no se adquiere en conocimientos universitarios, sino que se adquiere a través de la vida, de llevar una vida racional, una vida inteligente, una vida observadora, y sobre todo una vida ética, una vida que trascienda, y eso llega a ser la sabiduría, un elemento, un concepto de poder, de pensamiento, perdón, y que también lleva al poder, pero un concepto sumamente importante para clarificarlo, en una discusión familiar, por ejemplo, ser sabio, ¿qué significa ser sabio? Aquí le hemos dado algunos conceptos, algunas guías, algunas orientaciones, no tiene que estar de acuerdo con nosotros, por supuesto, pero lo interesante es que usted llegue a la propia conclusión con esta palabra, con este concepto que significa sabiduría, nos va a ayudar realmente mucho. Usted puede comunicarse a través de roberto.bries.com, hablarnos de sabiduría o de cualquiera de los otros elementos de los conceptos de pensamiento que hemos venido revisando hasta ahora. Se es como siempre, y lo repetimos ahora al final, siempre es un placer comunicarnos con ustedes. Hasta el próximo concepto de pensamiento.